En Marcos capítulo 13 verso 32 Cuando ahí nuestro amado Yeshua dice que el día y la hora nadie sabe Ni los ángeles, ni el Hijo, sino sólo el Padre Y lo que estamos viendo aquí en esta escritura Cuando Yeshua dice que nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino sólo el Padre Cuál es el día exacto, vamos a decir, de su venida, ¿no? Y bueno, ustedes saben que siempre hay movimientos, al menos en el movimiento mesiánico Que hablan acerca, bueno, hacen una teoría completa con relación a Cuando viene usted al camino de raíz hebrea Se va a encontrar y se va a topar con esto En todos los movimientos de las líneas mesiánicas Asocian este día con Yom Teruah Y luego, pues, hacen un juego de interpretaciones, ¿no? Que dicen que tiene que ver con la luna, la luna nueva Y que porque no se sabe, bueno, y esa es la verdad Siempre se está en incógnita cuando va a ser vista la uña de la luna Al menos visualmente por el hombre Y es ahí donde se diferencia la observación de la luna De los caraítas a los judíos ortodoxos Porque los judíos ortodoxos, ellos usan la luna astronómica Quiere decir que no se mira ahí, pero saben que está ahí por los cálculos astronómicos Y por el otro lado, los caraítas dicen, no, que ellos fueron encomendados a observarlo A la uña de la luna al principio del mes Pero como nosotros sabemos, amados Y ya lo tenemos bien estudiado en el libro de jubileos El libro de Nog y todos estos libros que nos hablan acerca del calendario solar Sabemos que esta expresión, verdad, no tiene, al menos en lo que es el calendario sacerdotal No tiene nada que ver O sea, esta cuestión de la luna Porque nosotros no guiamos nuestro calendario por la luna Así que esta teoría mesiánica de que Yeshua viene en Yonterúa Y que porque ahí es el día escondido, verdad, de que la luna ahí apenas va a salir Y todo eso, bueno, están un poquito fuera de serie, no Porque realmente a lo que se refiere Cuando hablamos acerca del día escondido La palabra es jaquesé O para referencia a la luna, vaquesé Que es cuando la luna está oculta Y aquí prácticamente esta palabra la encontramos en lo que es el Salmo 81.3 Oiga, vamos a dar lectura ahí al Salmo 81.3 Que dice Tocad, shofar Ahí le traducen luna nueva Pero ahí no hay ninguna palabra hebrea que diga Yareach, jodesh, luna nueva, ¿no? O hadash, como usted le quiera llamar O también como traducen en la luna llena O sea, completamente nada que ver con luna Aquí, aquí, vamos a leerlo correctamente Tocad, shofar Ahí le traducen Tocad, trompeta en la luna nueva Tocad, shofar En, ros, jodesh En el principio del mes Ahí no hay palabra luna Búsquelo en hebreo y verá Entonces sigue diciendo En la traducción errada En la luna llena En el día de nuestra fiesta Fíjese bien Entonces aquí Traducen de que Pues es el principio del mes con la luna Y al medio mes Sería la luna llena Es lo que ellos están así Sacando su conclusión Pero eso no quiere decir Que tengamos nosotros que medir con la luna Que aquí no viene la palabra luna en hebreo Sino principio del mes Y en lo que es Va que sé Que viene a ser en el ocultamiento No luna llena Es todo lo contrario Sino cuando la luna está completamente Oculta Y eso viene a ser el principio del mes Del primer año Como se registraba antiguamente Ahora ya después hubo Un retraso de la luna Como todos sabemos Y que ahora La luna lleva un retraso De 10 días por año Con relación al sol Entonces amados Es importante entender esto Que aquí no estamos hablando De la palabra de luna Primero para comenzar Ni tampoco cuando está nueva O cuando está llena Sino es el principio del mes La luna queda afuera Y en el día del ocultamiento Ahí sí entra la luna Pero la palabra es va que sé Cuando está oculta En otras palabras O sea usted sabe Y ha observado como el sol Cuando se acerca la luna La oculta Todo lo contrario A lo que la ciencia dice Que la luna recibe La luz del sol Pero usted Véalo cada mes Crea más bien a sus ojos Que a la ciencia Que dice que la luna Recibe la luz Refleja la luz del sol Pero no Ella tiene Es una luminaria Independiente Claro que no tan fuerte Como la luminaria del sol Es obviamente El sol es 7 veces más fuerte Según la escritura Y a lo que vamos Es esto amados Aquí está relatando Entonces La palabra Jaquece O vaquece Que es en el día del ocultamiento Cuando la luna está oculta Pero a qué voy es esto Entonces Voy a esto De que la interpretación De las líneas mesiánicas Está equivocada Cuando dice Que es en la uña de la luna Yom Terua Y que de ahí En la luna llena Como dice el salmo ¿Verdad? Pero lo importante Para ellos Es que dicen Que se llama El día escondido Porque no saben Cuando van a vislumbrar La luna ¿Se da cuenta? Entonces Obviamente No es correcta Esta interpretación ¿Verdad? Porque Tenemos que comenzar Primero A entender Las palabras hebreas Su real significado Entender que ahí No aparece la luna Para nada Excepto que está oculta Y por el otro lado También Cuando vemos La expresión Porque el día Y la hora Nadie sabe Ni los ángeles Dicen Ni el hijo ¿Verdad? Nadie sabe la hora Según las palabras De nuestro amado Yeshua ¿Y a qué se refiere? ¿Será que realmente Yeshua no conoce Los tiempos? ¿Que no conoce El día En que Él ha de retornar Enviado por su padre? Bueno Déjenme le digo Y le cuento Que en una boda hebrea Al momento de nosotros Entender lo que es Una boda hebrea Nos vamos a dar cuenta Que Se hacían los preparativos Estaba Lo que era Darse en compromiso Comprometerse En otras palabras Y luego darse en casamiento Que era el lapso De un año Para poder firmar La ketubá El contrato matrimonial Y que durante Durante ese año El marido Iba a cumplir Con los requisitos De mantener A la mujer Y de proveerle Lo que necesitara Y de que los dos Se entendieran Y duraba un año Estaban ya En cierta forma Semi-casados Se puede decir Porque ya durante El momento De compromiso La persona El sexo opuesto Ya no podía Buscar otra pareja Pero a lo que voy Es esto El momento En que ya se firmaba La ketubá Al año De haberse comprometido Entonces se daban En casamiento Y ya del casamiento En adelante Pues obviamente Nos enseña Que No había casamiento Anteriormente Al menos Oiga bien Que Quien diera La autorización Quien era el que Decidía En esta boda Hebrea Que la pareja Debería ya De consumar El matrimonio Pues obviamente Los padres El padre Del novio Y el padre De la novia O sea El padre De cada uno Era el responsable De decir Ok Yo creo que Ya está todo Completo Mi hija Ya está lista Mi hijo también Y entonces El padre De cada uno De ellos Acentuaba Cuando iba A hacer O sea Se ponían De acuerdo Los padres Y daban La fecha Exacta Del día De matrimonio Entonces ya El padre Del novio Decía Bueno hijo Yo creo que Ya llegamos A la fecha Estipulada Ya puedes Ir por la novia Y puedes Efectuar El matrimonio Completamente Wow Cuando entendemos Esto amados Nos damos cuenta Entonces De lo que Yeshua Estaba diciendo Él nos está Tomando como novia Y por la cual Murió Él Quitándonos Toda inmundicia Con su preciosa Sangre Pero El momento Ya Final De que Él nos Haga Oiga bien Un pueblo Y que se Cierre Completamente Esta cuestión Porque todavía Estamos En un periodo Vamos a decir De compromiso Todavía Y a que me refiero De que Yeshua No ha Retornado Por nosotros Por lo tanto Es el padre Al que Le corresponde Decir Que Día O Si ve Si la novia Está lista O El novio Está listo Si ven que Ya los dos Están listos Entonces El padre Oiga bien Porque También La palabra Que sé En este caso Significa El día Señalado No El día De la luna Llena O de la luna Nueva Sino el día Señalado La palabra Que sé Que aparece Aquí Que han traducido Como El día Escondido Realmente También Significa El día Señalado O sea Que si Yeshua Dice Nadie Sabe La hora Ni el día Sino El día Señalado Que el padre Dictamine No quiere decir Que Que no Iba a conocer Yeshua Al tiempo Sino Que era el padre Al que le tocaba La responsabilidad De anunciar El matrimonio De completar De decir Ok Yo creo Que ya están listos Los muchachos Ahora Que se casen Se da cuenta Entonces Hay muchas Interpretaciones Allá afuera Amados Tanto de las religiones Como de Líneas Mesiánicas Que realmente No conocen Esta cuestión Y que Realmente Pues esto Nos ayuda Amados A conocer La cuestión De las bodas Para entender Que Yeshua Está diciendo Solamente aquí Que el padre Va a Determinar El día Señalado No quiere decir Que él Tampoco lo Conozca Sino que Es la responsabilidad Del padre Porque él Es el hijo Quien se va A casar Con la novia Entonces Amados Es importante Entender También Cuando Yeshua Vino Participó Oiga bien Porque si usted Va al salmo 81 3 Dice ahí Verdad Cuando Como leímos Correctamente Tocat El shofar En el principio Del mes En el día Del ocultamiento Nada de luna Llena En el día De nuestra fiesta Y esto ocurría Como dije Anteriormente Cada año En la alineación De la luna Con el sol Y la estrella Algenibes Era el día Del festival Del nuevo Año Y quiere decir Amado Si usted Sigue leyendo El contexto Porque estatuto Para Israel Es la ordenanza Del dios De Jacob Él lo estableció Por testimonio A Yosef Cuando salió Sobre la tierra De Mitzraim Oye un lenguaje Que no conocía Oiga Está hablando De que Cuando Yosef Llegó A la tierra De Mitzraim Y llegó Pues obviamente Con la necesidad De aprender Bien el lenguaje Pero está hablando Acerca de una liberación Si usted lee El verso 6 Dice Yo libré Su hombro De la carga Sus manos Se libraron De las canastas En la angustia Llamaste Y yo te rescaté Y te respondí En el escondite Del trueno Y en las aguas De Meriva Te probé Aleluya Se da cuenta Está hablando De una liberación En el principio De año Y esta liberación Se culmina En Pesach Como dicen Nuestros hermanos De Yehudá Ellos dicen Que no es Necesariamente En Yom Teruah O en Yom Haquipurim En Yom Haquipurim Se cierra Claro Por supuesto El decreto Pero no es Hasta El tiempo O el periodo De Yom Haquipurim El día de los perdones Hasta la Pesach O el año nuevo Que estamos leyendo Aquí en el Salmo 81-3 Donde se va a realizar Durante ese tiempo La sentencia Tanto para los impíos Como también Para el pueblo De Israel Para todos nosotros Es lo que dicen Nuestros hermanos De Yehudá La tradición Dice que No termina Solo allí En Yom Haquipur Sino que Una vez que se cierra El decreto En Yom Haquipur De allí comienza El juicio Hasta el día De Pesach Oiga Que tremendo Y esto me trae A memoria Entonces El momento En que Yeshua Les dice A sus Talmidín Allá cuando estaban En medio Oiga Del ceder de Pesach De la Pascua Del servicio De la Pascua Que estaban participando De esa cena memorial Que levanta La tercera copa Y dice Esta es la copa Que verdad De la redención Que sabemos Que es una De las cuatro copas Que se toma En la tradición Del pueblo de Israel En Pesach En la Pascua Y dice él Porque esto es mi sangre Cuando dice Bebé de todos de ella Porque esta es mi sangre Del nuevo pacto Que es derramada Por muchos Para el perdón De los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este fruto De la vid Oiga bien Hasta aquel día Cuando la beba De nuevo Con vosotros En el reino De mi Padre Yo no sé Si usted lo puede leer Detenidamente Pero aquí Cada vez que yo leo Wow Me estoy dando cuenta De lo que Yeshua me está anunciando Dice que él Hasta cuando retorne No va a beber De esa copa De esa redención Hasta que retorne Oiga No está diciendo En Yon Teruah Ni en Yon Haquipurim Ni en Sukkot Estos son ensayos Que tenemos que hacer Para hacer Teshuvai Para estar bien Delante del Padre Pero Yeshua dijo No beberé de esta copa Hasta que no retorne Con ustedes En el reino De mi Padre O sea que Vamos a estar Oiga bien En esta celebración De Pesach Una vez más Delante de nuestro Amado Yeshua Bebiendo de esta copa De la redención final Y la cuarta copa Que nos llevará A ser parte integral De su pueblo Para siempre ¿A qué me refiero? Bueno usted sabe Que Yeshua no tomó Con sus discípulos La cuarta copa Que es la copa No de redención Como la tercera Sino la copa Donde dice Y os tomaré Por mi pueblo O sea los haré Pueblo mío Y por eso Amados Allí donde entonces Vemos a Yeshua En el madero Cuando se Le acerca un poco Vamos a decir De Dicen de vinagre Pero en realidad Es vino Vino corriente Vino que de repente Hasta se Avinagraba No sé si la palabra Es correcta Se envinagraba Algo así Que se hacía Vinagrosa pues La bebida Pero era una bebida Común Que hasta los soldados Y la gente Común Y sencilla Bebían Entonces Se le acerca Ahí Un recipiente Lleno de vinagre Empapan Una esponja Y la atan A una rama De hisopo Todas estas Palabras muy claves Amados Porque también Es importante Entender Que no necesariamente Estaban Haciendo esto Para causarle Un dolor O una ofensa A Yeshua Sino Todo lo contrario Para calmarle Su dolor Porque el hisopo Llevaba también Un efecto Sedante Entonces Al principio No la quiere beber Si usted se da cuenta Hay tres partes En la escritura Que nos dice Que Yeshua No bebió De ese vinagre Pero que al final Oiga bien Al final De todo De repente Nos damos cuenta Que Yeshua Si pide Dice Que tuvo sed Y pidió De beber Al final De sus últimos Momentos Y ahí Y ahí es Y ahí es donde Él dice Las palabras Consumado Es O todo Se ha cumplido ¿Qué es lo que Se ha cumplido En el madero? Es mi pregunta Para usted Pues ¿Qué se cumplió? Nuestra redención Final Él nos tomó Como pueblo Suyo Cuando Él Tomó De esa última Cuarta copa Que estaba Vinagrada Ya Que era Un vino Pero Muy corriente Y que era Se le llamaba Posca En realidad No era Vinagre Vinagre Como nosotros Podemos pensar Acá En nuestra Cultura Sino que Obviamente Era algo Que era una Bebida Que era Elaborada Mezclando Agua Y vino Y pues Al final Era un vino Corriente Y de repente Como que Se hacía Vinagroso En otras palabras Pero era Pues como les puedo Decir Muy conocido Por los soldados Inclusive Romanos Ellos eran Los que bebían Esta bebida Usualmente Porque Pues eran Como vuelvo a repetir No eran De la aristocracia Entonces Lo que A Yeshua Se le arrimó Fue un recipiente Lleno de Posca Y le añadieron El hisopo Verdad Que Prácticamente Era un tipo De vino Corriente Pero también Para Calmar Es Esa O para Hacerle Más rápido Su Su muerte En otras palabras Verdad Porque Imagínese Ahí con sed Después de estar Derramando su sangre Y todo Fue Fue algo Terrible Entonces Entonces Daban Este vinagre A los Apocados De corazón A los Que Estaban Enfermos A los Que Estaban Agonizando Y era Un tipo De antiséptico Y Los egipcios Así lo usaban Como antiséptico Y los persas Lo usaban Como germicida Pero al final Amados Se cumplió De que Yeshua Bebió La cuarta copa Y era la copa En la que Él nos hizo Parte de su Pueblo Y esa copa De redención Se va La vamos a Volver a tomar Con nuestro Mashiach Pero sabe Cuando Cuando Él retorne Como Él lo dijo Hasta Que no Esté con Ustedes En el Reino De mi Padre La volveré A tomar Quiere decir Amados Que Bien La venida De nuestro Amado Yeshua Pudiera Ser En el Principio De año O en La festividad De Pesach Por ahí Porque De repente Nos vamos a Encontrar En la Necesidad De participar De esta Celebración O sea Nuestra Celebración De la Redención Final Y Oiga Que tremendo Al final De todo Estaremos Con nuestro Amado Yeshua Por esa Obra Que Él hizo Bebiendo Esa cuarta Copa Haciéndonos Su pueblo Así que Amados No quiere Decir Que El día Y la Hora Verdad Este No lo sabe Nuestro Amado Yeshua Pero Simplemente Quiere Decir Que Él Respondió Es El día Señalado Que Mi Padre Va A Decidir Cuando Cuando Vea La Novia Preparada Cuando Vea El Novio Listo Bueno El Novio Está Listo Pero Que Me Dice Usted De la Novia Donde Está La Novia A veces Andamos Buscando La Novia Y la Novia Anda Por allá Con el Becerro De oro Cada dos No amados Hay que Despertar Hay que Temblar Porque Ya nuestro Amado Yeshua Viene Pronto Y no Necesariamente Oiga Viene Nada Más En Yom Teru O Yom Jaquipurim Todas Estas Son Festividades Que Son Ensayos Pero El Va A Comenzar Algo Nuevo Y Usualmente Lo Nuevo Comienza En Año Nuevo Aleluya Este Será Para Vosotros El Primero De Los Meses Dice Nuestro Abacador Y Ahí Después De Catorce Días Celebraréis La Pesaj Vuestra Liberación Aleluya Y Haya Cubierto Lo Más Que 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 Se Puede En Este Tema Que Es Muy Hermoso Es Es Muy Hermoso Verdad Porque Es Una Promesa Que Yeshua Nos Dejó De Que Volveríamos A Tomar La Copa De La Redención Y Que Por Esa Cuarta Copa Final De La Que Él Participó En Ese Madero Todo Ha Sido Completado Todo Ha Sido Cumplido Y Cuando Venga Una Vez Más Le Corresponde Al Padre Decir Ok Ya Está Lista La Novia Ya Está Listo El Novio Es A Lo Que Yeshua Se Refería Muchas Bendiciones Pueblo De Israel Le Raon Hasta Pronto La Gracias por ver el video.